Hola a todos, Tito Vic aquí. Gracias a todos los que me siguen en Twitter y los mensajes de apoyo que me enviáis. Estoy conociendo a mucha gente y la verdad es que gente muy maja. Luego os voy a comentar el porqué de estos vídeos. Quiero hacerlos entre entrevista y entrevista para que la espera sea más amena y también no me aburra. Y luego cuando quiera hacer vídeos, algún vídeo gracioso, alguna conversación así rápida con alguien y sobre todo sorteos. Porque tengo algunas cositas que creo que os pueden interesar y creo que os haría ilusión tenerlas. Por ejemplo, esta semana no, pero otra semana voy a regalar a los que están suscritos a mi canal de YouTube este concept art book con bastantes personajes de esta serie tan guapa, Bravery Default, este videojuego de Nintendo, que bueno, además de los personajes, te viene a algún concept art de algún escenario del juego. Realmente es muy, muy guay, muy chulo. ¿Ves? El trazo del barco y luego aquí el barco terminado. Está muy chulo. Es un obsequio de... Este fue un obsequio del Salón del Manga. Creo que fue de... Creo que a los finalistas de Salón del Manga nos dieron esto. Esto es para vosotros. Y luego lo que nos concierne a esta semana. Esta semana tenemos esta gorra tan chula, ya la habéis visto. Es una gorra de Super Mario Bros. con Mario Luigi. Luego tiene a... A... A Toad. A Toad y a Yoshi. Faltan las princesas Daisy y Peach. Pero bueno, está chulísima. Es oficial de Nintendo. Y esta la voy a entregar... El ganador lo sabrá en la próxima entrevista del día martes. Que la voy a colgar el día martes. ¿Cómo obtenerla? Primero, tenéis que estar suscritos, sin duda. Y luego, vamos a hacer un jueguecito así muy rápido. Yo creo que va a ser divertido. En esta libreta tan chula que me regaló mi amigo Ricard. Tengo apuntadas a las entrevistas que tengo ya concertadas. Son bastantes. Son de 7 personas de la comunidad Pokémon. Que creo que aportan mucho a la comunidad. Por eso me resultan muy importantes entrevistarlas. Y bueno, os voy a decir alguna pista de cada uno. Y vosotros me tenéis que... Vosotros tenéis que escribirme aquí abajo en comentarios. 5 de ellos, de los que pensáis que pueden ser. Su nick o su nombre completo. Y el que más acierte, recibirá la gorra en su casa. La voy a enviar por correos para vosotros. Tito B corre todos los gastos. Y la gorra irá a vuestra casa. El primero, ¿vale? Bueno, ya veis que son bastantes. Os tapo los nombres para que no los veáis. El primero. La primera pista es que es un youtuber. Es un jugador masculino. Pokémon. Tendrá entre 20... Es que la verdad, el tema de las edades no las conozco. Pero entre 20 y 25 años. Y bueno, es un chico muy, muy majo. Que me está ayudando mucho en esa aventura competitiva. Porque hace poco que le estoy preguntando. Y sobre el tema este también de editar vídeos y tal. Y me está ayudando muchísimo. Muchas gracias. Sabes que estoy hablando de ti y te lo agradezco de corazón. Luego, otro jugador. También. Este tiene un poquito más de edad. Y tiene muchísima entrevista en VGC. Perdón. Muchísima experiencia en VGC. Ha participado en varios con buenos resultados además. Y es un youtuber también increíble. Con un montonazo de vídeos, suscripciones. Y me gusta mucho su forma de comentar. Me gusta mucho porque es ácida. Habla muy rápido además. Y bueno, es un chico también muy majo. Que también me está ayudando. Luego, otro jugador. De una edad similar a la anterior. Que comprenderán de los 22, 25 años. Este año lo ha hecho realmente también muy bien. Igual que el primero. Han hecho una gran trayectoria este año en el VGC. Y además, creo que le gusta el baloncesto. Creo que le gusta el baloncesto porque he visto alguna foto. Con sus camisetas. No voy a decir el equipo. De baloncesto. Luego, una chica. Una chica muy creativa. Una chica muy mona también. Muy guapa. Y que no he tenido el placer de conocerla en persona. Pero he visto algún combate suyo. Muy reciente. Ojo, pista. Muy reciente. Y ha llegado muy lejos a un torneo. Que se jugó hace poco. Ojo. Y ha usado equipos que no son del todo. Ha usado equipos y pokémons que no están muy vistos. Y que realmente estoy sorprendido por su habilidad. Y por eso. Por usar equipos y usarlos también. Que no son del todo muy comunes. Además, le gusta dibujar manga. Esto lo estoy haciendo así improvisado ahora mismo. Lo estoy haciendo bastante improvisado. Luego, otro jugador. Bueno, este jugador realmente me está ayudando muchísimo en esta etapa actual en Twitter. Y sobre todo en el tema de vídeos. Este jugador creo que lo voy a tener en la próxima entrevista del martes. Ojo. Y a pesar de la edad que tiene, tiene una experiencia brutal. Tiene una experiencia brutal. Ha jugado un montonazo de VGCs cada año. Y en todos le ha ido realmente bien. En todos le ha ido muy bien. Muchas gracias por tu apoyo. Me estás apoyando mucho por Twitter. De verdad. Muchas gracias. Para promocionar el canal. Y luego, otra señorita. Que también es un muy curioso de las señoritas que juegan a Pokémon. Y además que consiguen tanta repercusión en la comunidad Pokémon. Ha hecho un vídeo reciente para congratularse de sus 10.000 suscriptores en YouTube. Increíble. Y son vídeos de gran calidad. Mucha frescura. Me gusta cómo habla ella. Le gustan, también creo que le gustan los gatitos. Le gusta Pikachu también. Ojo. Pedazo de pista. Le gusta Pikachu. Y realmente si hubiera una YouTuber en la cual me tengo que fijar para mejorar y tal. Yo me fijaría en ella. Realmente muy, muy lograda tu cuenta de YouTube. Bueno. Esto sería. Os he dicho 7. Vosotros en teoría tenéis que elegir 5 y los apuntáis abajo. Quien tenga más aciertos se gana la gorra de Super Mario. ¿Vale? Así podéis ir por la calle vacilando a la peña. Haciendo swag. Swagger. Y nada. La podéis colgar por ahí por casa. Llevarla por la calle. Muy orgullosos. Eso es todo. El próximo martes la entrevista a ese jugador de nivel mundial que os acabo de decir. Increíble jugador. Bueno. Muchas gracias por verme. Y nada. Recordad. Tito Vic está aquí para ayudar a la comunidad Pokémon. Bueno. Bueno.